Música En un barrio de Santiago hay una cruz milagrosa Las chinitas y los changos le llevan fragantes rosas Prenden velas día y noche en la cruz de Lingerita Rezos, plegarias, promesas brindan al alma bendita Cuentan que una noche oscura y en un boliche cercano Estaban unos paisanos luqueando muy divertidos De pronto entró un mal vestido y andrajoso como quiera Era un barbudo Lingerita, quien sabe de ande ha venido Con su amable sonrisa a Tuito lo saludó Y al bolichero pidió pa' poder matar su hambre Le vendiera queso fiambre, un pan, un litro y vino Y de un pañuelo cochino desató un billete grande Se cobró el bolichero dando el vuelto a Lingerita Y agarrando sus cositas rumbo a Guaycondo marchó Y cuando a las vías llegó lo alcanzaron dos matreros Le quitaron su dinero y allí tendido quedó En un gran charco de sangre lo hallaron de madrugada Dos profundas puñaladas cortaron su triste vida Y la gente conmovida viendo muerto a Lingerita Llevan flores y velitas para esa alma desconocida Quien era Lingerita nunca se pudo saber Pero él siempre ha de tener una velita prendida A un costado de la sequía De la vía y el camino La cruz de palo se encuentra Marcando un triste destino Lingerita de Guaycondo Quien sabe de aonde has venido